El lenguaje está en constante movimiento y evolución, no basta con las palabras del español general, porque se van generando nuevos términos que se instauran en la cotidianidad. Cada una de las regiones de Colombia tiene su manera de expresarse, que al usar sus propias locuciones en otras zonas, en muchas ocasiones no se entenderán. En abril del presente año se publicó el Diccionario de Colombianismos, en el que se encuentran expresiones que solo se utilizan en nuestro país, en ningún otro. En este diccionario se incluyen cerca de 6.000 entradas, 1.500 expresiones, 8.000 definiciones y 4.500 ejemplos. La entidad encargada de la publicación fue en el Instituto Caro y Cuervo. Las palabras que se encuentran en el texto están en uso, tales como bambasú, que se utiliza en el litoral pacífico cuando hay malestar general y decaimiento, un colombianismo viejo y que permanece de su merced. Este se usa en el centro del país para referirse a usted. También está guambito, término empleado en Tolima y en el Huila para aludir al niño. El parce es sin duda el colombianismo más conocido a nivel mundial gracias al artista Paisa Juanes.